hola qué tal cómo están todos ya me están diciendo aquí que tenemos gente conectada vamos a dar unos minutitos para que se conecte un poquito más de gente y pues seamos más en esta sesión muchas gracias por estar conectados en este momento un poquito más de todo esto del valor del trabajo en equipo en un par de minutitos me dicen gracias por ser tan puntuales estos 35 que ya están aquí les agradezco mucho entonces me van a ver estar haciendo así porque acá tengo el teléfono adecuado para que jesus me dé la info de cuando ya estemos listos todos pues bueno esto es como de pronto me extraño porque me encantaría verles el rostro a todos y decirles hola buenos días qué tal cómo está bueno en este minutito que tenemos extra como que siento que me están viendo me siento observado este ok ya podemos empezar muy bien perfecto pues ahora sí bienvenidos a todos muchas gracias por estar el día de hoy aquí gracias yos por la invitación ya tenemos suficientes para comenzar pues yo represento proyecto cam soy fundadora del proyecto cam mi nombre es marlen castro y con vida especialista en inteligencia emocional y programación lingüística ahí están mis datos de contacto y al final también se les puedo proporcionar proyecto cam ahí está la página y redes sociales también les quiero presentar a camila camila ella me va a estar ayudando a lo largo de esta sesión como mi alter ego me encanta que esté ella de forma muy divertida este saludo a todos camila y a camila le encanta que la sigan en sus redes sociales en proyecto cam en en instagram en proyecto guión bajo cam y sobre todo le gusta que la gente se suscriba a el canal de youtube porque tienen herramientas muy muy útiles que les pueden ayudar justamente en estas en estas épocas precisamente tiene ver con inteligencia emocional y programación lingüística este por parte del proyecto cam y bueno aquí están aquí estamos listos para comenzar antes que nada les quiero invitar a este espacio libre de juicios siempre que inicio cualquier sesión en proyecto cam me gusta abrir una conversación con un espacio libre de juicio se hagan de cuenta que entraron a un lugar como que dice el letrero de la entrada espacio libre de humos y pues van a dejar sus cigarrillos o no van a prender un cigarrillo adentro de esta sala cierto y entonces se pasa lo mismo este es un espacio libre de juicios y esto es lo que hace proyecto cam promueve el espacio libre de juicios a través de estas capacitaciones y a través de estos temas el espacio libre de juicios que puede pasar un espacio parecido a esto es que precisamente dejas todos estos prejuicios y todas estas etiquetas fuera y entras a este espacio a esta sesión a este momento en donde quiera que estén mucho más libre de pensamiento mucho más flexible mucho más a gusto hasta más confiado porque dejas todo aquello que normalmente no es que a mí no me funciona nunca he sido así yo siempre he sido asado y esas etiquetas les pido que hoy las dejen allá afuera y puedan hoy integrar esta información de la manera más fluida de la manera más libre y de la manera más sencilla para que todos podamos aprender cosas nuevas yo sé que han estado en estas dinámicas de webinarios durante un rato ya y durante todos los días y ahorita afortunadamente tenemos este medio para comunicarnos así que les invito a que expandan este espacio libre de juicios en una conversación en su próxima sesión en donde ustedes dejan todas aquellas etiquetas y todos aquellos prejuicios de pronto lejos y permiten que lo que esté sucediendo aquí se integre de la manera más armoniosa posible pues ahora sí vamos a dar inicio al tema del día de hoy que es el valor del trabajo en equipo y pues justamente a mí me gusta hablar de este tema desde una perspectiva muy distinta quizás y ya verán a ver si algunos de ustedes han escuchado este tema desde esta perspectiva y me encantaría que me lo dijeran y por ahí ya saben que tenemos una dinámica de unos minutos vamos a estar haciendo la presentación y al final tenemos la parte de preguntas y respuestas y pues bueno vamos a darle inicio cuál es el objetivo de esta plática es que aprendan de su flow que reconozcan los tipos de equipos y sus cualidades y características esta información de verdad que la pueden encontrar en cualquier lado pero la idea de cómo la vamos a estar llevando es lo interesante además de conocer los valores del equipo y ser parte de un efecto multiplicador ¿habías escuchado esto antes? ok, antes que nada vamos a empezar con unas interrogantes vamos a empezar desde adentro esta es la manera en la que me gusta explorar este tema del trabajo en equipo porque normalmente a lo mejor estamos viendo a los elementos del equipo como de algo fuera de nosotros y esta propuesta del valor del trabajo en equipo tiene que ver mucho con la parte del interior con la parte que eres tú, con la parte que tú contribuyos y entonces mi pregunta aquí es ¿ya estás aquí? gracias por estar aquí ya estás ahí dice Camila y mi pregunta número uno es ¿sabes por qué estoy aquí? y entonces les invito y tú vas a responder ¿estoy aquí por qué? y lo que termine esa frase te va a dar información muy interesante pregunta número dos voy a dar un segundito ¿sabes que eres parte de algo más grande? y respóndete ¿sí o no? si la respuesta es sí ¿soy parte B? ¿y de qué parte eres? ¿soy parte de una familia? ¿soy parte de una organización? ¿soy parte de un grupo de amigos? ¿soy parte de qué? y si de pronto no si de pronto la respuesta es no vamos a ponernos a considerar ¿de qué se trata esto? ¿por qué no estoy considerando que soy parte de algo más grande? ok me están diciendo que seguimos en la diapositiva número uno ok déjenme checar qué está pasando y me voy a ir al sistema aparentemente estamos no estamos avanzando en la presentación y quiero que vean estas preguntas a ver sí ¿por qué no me está dejando mostrar esto? pero bueno vamos a seguir se quedó ahí como en a ver por ahí si alguien me puede decir Jesus me puede decir o Dani me pueden decir si están viendo a Camila preguntándole las interrogantes ¿sí se ven? ah perfecto muy bien avícenme si Sergio está avanzando porque si no yo me sigo como el hilo de media y ¿qué tal qué? que no están viendo lo que yo veo ok está en modo presentación sí, sí está en modo presentación bueno les estaba preguntando ya tuvieron tiempito para pensar ¿por qué estamos hoy aquí? y quizás hasta la pregunta se está más grande estamos aquí todos en una circunstancia que está fuera del alcance de todos nosotros de una manera muy distinta y en un contexto bien diferente ahora otra pregunta importante es la número tres ¿sabes quién eres tú para tu entorno? ¿qué significas tú? y la respuesta otra iniciaría es yo soy o yo me represento para otras personas que me rodean y respóndanse esto es también un trabajo de introspección la pregunta número cuatro es saber si conoces lo estratégico de tu posición en este juego hay un libro muy interesante que se llama El juego de la vida que por ahí si tienen oportunidad de leerlo échale un ojo y quiero invitarles al día de hoy que sientan esto como un juego porque de pronto si nos ponemos en términos como muy crudos hasta podemos abrumarnos y entonces esta parte en donde todos somos parte de un juego todos somos parte estratégica pensemos en que estamos jugando un partido de fútbol y si yo fuera el portero ¿cuál sería mi parte estratégica en esta posición? ¿cuál es tu parte estratégica en la compañía en donde estás trabajando en el negocio en el que estás realizando? ¿cuál es en el equipo en el que perteneces? ahora eso es justamente lo que yo quiero que ustedes empiecen a cuestionarse si de pronto saben por qué están ahí si de pronto saben por qué si están conscientes de que son parte de algo más grande y que si conocen qué representan para su entorno todo esto es bien valioso ahora vamos a entrar a un tema que es el flow me encantaría preguntarles si algunos de ustedes han escuchado el tema del flow o a qué se refiere y si no pues bueno les recomiendo por ahí que vean uno de los videos del canal de Proyecto Camp justamente que se llama el flow es un pequeño resumen de lo que habla el señor les voy a tratar de letrear el nombre es Csikszentmihali su nombre es polaco la verdad es que me cuesta muchísimo trabajo pero lo que me encanta es su trabajo qué elemento identifico en mí que complementa mi equipo y esto lo vamos a tomar un poquito del flow el flow es esto en donde tú puedes de pronto dejarte ir sin que pienses en el tiempo sin que sientas que estás dedicándole demasiada energía y te vas ahí literalmente es como cuando estás como pez en el agua haciendo lo que te gusta disfrutándolo sin tiempo sin ansiedad y que bueno ni hambre te da todo esto y que estás inmerso en la absoluta tarea por el puro placer de hacerlo ese es el flow la experiencia óptima o el momento óptimo de una experiencia en el que estás tú fluyendo 100% durante la actividad en la actividad a través de la actividad sin pensar en más nada totalmente absorto en lo que estás haciendo y esto lo hacemos muchas veces en cosas que nos apasionan habrá gente que lo haga cuando está caminando corriendo cantando tocando algún instrumento escribiendo pero también lo hacemos en otras actividades y quizás no nos damos cuenta que tenemos la posibilidad de estar en la dinámica del flow entonces esto es bien importante cuando nos damos cuenta de qué parte identifico en el flow porque para mantener el flow en un equipo yo necesito una persona que maneje un reto que Camila es el reto esta versión de Camila siempre me va a estar retando esta versión de Camila me va a estar buscando una fidelidad y siempre va a estar buscando una manera de hacerme la vida más amigable esta versión de Camila es la que está buscando siempre o es la versión de Camila que tiene talentos diversos esto es parte esto es parte de lo que da el flow generar talentos diversos el clima de ayuda esta Camila representa al clima de ayuda el cómo te ayudo cómo te pueden ayudar las demás en los equipos de trabajo de pronto siempre hay una persona que cómo te ayudo necesita alguien ayuda por allá necesita me explico tenemos alguien que genere dinamismo y nosotros también necesitamos dinamismo en las actividades que realizamos y durante el flow necesitamos sí o sí divertirnos esa es una de las máximas del flow que te tienes que integrar con diversión si no hay diversión de pronto no permanecemos en las cosas que hacemos dense cuenta de pronto en algunas de las cuestiones en las que realizas si no se divierten no permanecen ahí si no hay un challenge se aburren o se entran en un estado de confort y de pronto ya no hay nada que te entusiasme porque no vas a mejorar o porque no vas a entrar en alguna dinámica que te haga pues vibrar con algún interés que algo vas a poder lograr pero entonces aquí pregúntense ustedes qué elemento identifico en mí que complementa mi equipo ya vamos a empezar a hablar del trabajo en equipo desde una perspectiva muy personal cuál pongo yo soy esta persona que pone el reto soy esta persona que de pronto siempre está buscando pues celebrarle a las personas o estar buscando como cómo llevarnos bien y cómo estar teniendo una comunicación amigable o sea aquel que tiene como talentos diversos el típico que le dicen el chambita ¿cierto? o el que está buscando como siempre estar apoyándose ahorita en estos momentos de verdad todos deberíamos desarrollar mucho esta versión del clima de ayuda también esta persona que genera dinamismo y está así vamos por otro y vamos por más y qué tiene esto y vamos a hacerlo diferente y vamos a moverlo por este lado estas personas que de pronto son el alma de pues no quiero decir de la fiesta pero que sí simplemente ellos son los que avientan el chacarrillo en un momento muy complicado y tienen el tino de decir algo que rompe el esquema y todo el mundo se ríe y se relaja esta vez puede ser más de uno y esto es muy interesante porque los equipos que mantienen este nivel de cualidades tienen un mejor flow y pueden permanecer en retos mucho más tiempo de manera positiva y de manera productiva ok ahora vamos a entrar cuáles son los equipos ya vamos a hablar de los equipos y yo quiero que identifiquemos en cuáles estoy participando quizás en algunas partes estoy participando en un pseudo equipo y en algunos otros estoy participando en un equipo cooperativo o en alguno en algún tradicional porque démonos cuenta que actualmente ya nos damos cuenta que estamos trabajando en diferentes equipos en el equipo de la familia en el equipo del trabajo en el equipo de los amigos o sea tenemos diferentes perfiles en donde nos estamos desarrollando y los tipos de equipo que podemos identificar es el pseudo equipo en el donde la imagen lo dice claramente que cada quien está jalando por su lado o sea básicamente es una serie de personas que están en un contexto teniendo que trabajar juntos pero no necesariamente están colaborando juntos no necesariamente tienen un objetivo en común y cada quien está buscando pues brillar por sí mismo y a ver cómo le hacen los demás cada quien jalando para su lado el tradicional pues es un equipo que sí tiene como un objetivo en común pero en realidad no saben cómo coordinarse y no generan un efecto multiplicador porque pues al final de cuentas uno o dos son los que terminan jalando la carreta y pues hasta desearían estar trabajando mejor solos porque pues no no se da este el trabajo en equipo que se requiere para una tarea integral y en cambio tenemos un equipo cooperativo que si ven en la imagen por aquí podemos ver hasta qué características diferentes tenemos uno que tiene por ahí este el visor otro que tiene como la cornetita bueno la el que va gritando que vayan más rápido el que tiene una una flecha el que va agachado ok todos estos van sincronizados cooperativos pero para ellos lo más importante es el equipo para ellos lo más importante es el resultado en común y lo más importante es que saben que de ellos depende el resultado global pero así como cada quien piensa de forma individual que de cada quien depende pues el de al lado y el de al lado y el de al lado y entonces cada quien da su por ciento me están viendo otra vez que no avanza la presentación yo tantísimo y diciendo desde la imagen y que no avanza la presentación que vamos a hacer aquí díganme si ya están viendo ya saben que lo voy a dejar así si no les molesta porque si no de pronto pareciera que no no estamos avanzando aquí lo voy a tratar de acomodar así así asegúrame que ya me están viendo no importa que vean un poquito lo que me sigue en la la diapositiva continua pero bueno los tipos de equipos aquí están ya vieron las imágenes tenemos el pseudo equipo que jala cada quien para su lado tenemos al equipo tradicional este que pues si están coordinados y tal vez están ahí tratando de hacer su chamba pero en realidad pues no no están logrando el objetivo de multiplicarse recuerdan que les dije que vamos a ver el tema del efecto multiplicador pues ahí está todavía no lo logran en cambio en un equipo cooperativo van a identificar que tienen características diferentes pero que se pueden coordinar y entonces ahí vamos a ver cuáles son las cualidades y las características de un equipo cooperativo un equipo cooperativo que es el que queremos en cualquiera de las veamos ya les dije queremos entender cuáles son las cualidades pues bueno las cualidades son tres una interdependencia que quiere decir que sabemos que dependemos unos de los otros más que nunca nos estamos dando cuenta ahora que dependemos unos de los otros que tenemos una responsabilidad individual importantísimo en la labor en la que estamos haciendo somos conscientes de la responsabilidad individual que tenemos pero porque sabemos que la evaluación es integral justamente esto es lo que está pasando en el mundo tenemos una responsabilidad individual porque el resultado va a ser integral quiere decir que va a ser entre todos vamos a lograr algo pero yo soy responsable de mi parte y yo sé que hay otras cosas que dependen de mí por lo tanto ese es el valor de saber cuál es tu responsabilidad individual porque estás consciente que la evaluación o el resultado se va a generar global ok entonces las cinco características de un trabajo en equipo las cinco C's muchos a lo mejor ya lo conocen uno es complementariedad que quiere decir que sabemos que las características diferentes de los otros nos complementan porque sabemos qué tenemos y qué no tenemos tenemos que saber coordinarnos porque la manera de coordinarnos imagínense en la imagen que les vi del equipo cooperativo algunos de los chicos de la bicicleta se baja y no les avisa y no se coordinan pues se van a caer o que no se coordinan al empezar a pedalear imagínense esto esto puede ser desastroso aunque todos estén muy bien complementados si no se coordinan no sirve de mucho ahora una parte importantísimo y no menos importante la número tres que es la comunicación la comunicación es valiosísima pero es una comunicación efectiva es una comunicación asertiva es una comunicación que de verdad tiene un fin no una comunicación solamente como pues yo ya lo dije tú te haces cargo es una comunicación también responsable y efectiva que nos garantice el hecho de que la otra persona está recibiendo el mensaje que nosotros intentamos deseamos y queremos que llegue porque acuérdense que el resultado de tu comunicación es lo que el otro está entendiendo no nos podemos hacer así como los irresponsables que muchas veces yo ya te dije y tú ya sabrás no o sea hasta no ver la respuesta de cómo la otra persona reacciona es que nuestra comunicación fue eficaz o eficiente hasta el momento donde nos damos cuenta que obtiene la información que nosotros queríamos brindarle y obtenemos la reacción que se necesitaba ok la confianza es el número cuatro es valiosísimo el tema de la confianza es imagínense un equipo que está complementado un equipo que está coordinado y súper bien comunicado todo el tiempo ahí comunicándonos ahora por whatsapp y por ahora estas nuevas versiones de videoconferencia y tal pero si no tenemos confianza más ahora que nunca si no confiamos en que las otras personas conocen su responsabilidad individual imagínense cómo vamos a ir silvanando todas estas partes cómo vamos a desarrollar algo tan grande cada quien por su lado en su casa confiando pues sí justamente eso confiamos en que todo el mundo conoce su responsabilidad y entonces pues dejamos que la otra persona opere porque conoce el valor de su participación ya hilaron porque les estaba diciendo las otras cuestiones anteriores ahora cinco compromiso importantísimo el compromiso es una de las características del trabajo en equipo cooperativo más importante justamente el equipo cooperativo una de sus características es que su compromiso con el equipo es mucho más grande porque saben que el resultado depende de todos y de cada uno de forma individual y van a hacer todo no les importa el brillar de forma individual les importa el que el equipo brille ese es estar entregado el compromiso y ser muy honesto de saber hasta dónde quieres llegar con tu equipo ahora sí vamos al punto medular de este de este de este los cinco valores del equipo según Chesco Park que quiero después recomendarle su libro también se llama jugando con el corazón habla precisamente de estos cinco valores de equipo los que no sepan quién es Chesco Park fue creo que hasta director técnico de un equipo de fútbol el Barça en Europa muy famoso por saber cómo manejar equipos de alto rendimiento entonces ahí les dejo nada más él maneja estos cinco valores en estos equipos imagínense que todos son estrellas y que todos quieren brillar y que todos quieren que sí verse mejor y ganar mejor y lucir más pero estos son los cinco valores de equipo que él fomentó en estos equipos que aparte pues ganaron consecutivamente un par de copas que no es cualquier cosa y y estos son los temas generosidad es la número uno porque es cuando apoyas y ayudas estos valores de equipo me encantaría que no solamente los pusiéramos a trabajar o en la perspectiva de la cuestión solamente laboral estos valores de equipo los podemos integrar en nuestra vida diaria y la verdad es que es algo que quisiera que más personas supieran por eso muchas gracias gracias por compartirme este espacio generosidad cuando apoyas y ayudas humildad cuando reconoces que necesitas ayuda es que a veces es importante saber con humildad saber cuándo necesitas ayuda y saber la pedir porque muchas veces es que no sabíamos que necesitabas esto hay que tener humildad para reconocer cuando necesitas ayuda vuelve a repetirse la confianza chicos cuando crees en ti y que en los que te rodean para enfrentar los nuevos retos necesitamos mucha confianza entusiasmo entusiasmo me encanta porque es esta energía que potencializa tus talentos imagínense a alguien que tiene unos talentos y unas dotes impresionantes para tocar el cello pero no le pone entusiasmo ¿qué pasaría si dieran un concierto con una persona que tiene una técnica sumamente pulida de piano o de cello o de una orquesta que no tienen entusiasmo en cómo transiten su música esta es la energía que potencializa tus talentos y los hace más grandes ese entusiasmo hace una gran diferencia el compromiso lo volvemos a encontrar porque a este dicen que aparece cuando la diversión desaparece ¿se acuerdan que en el flow les dije que la diversión era importante? pues aquí cuando de pronto ya las cosas no parecen tan divertidas y ya no están siendo como tan jocosas y el entusiasmo empieza a decaer ahí es cuando el compromiso empieza a resultar importante porque justamente cuando las cosas se ponen complicadas hay que estar más comprometidos con uno mismo con el equipo y con el resultado ¿ok? ahora una pregunta y ojalá me encantaría ver las manitas de todos arriba pero si en casa practicas estos valores pregúntatelo y date un fuerte aplauso si practicas por lo menos tres valores de los mencionados ahí mira pregúntense de nuevo ¿cuál de estos yo si hoy estoy practicando? ¿conmigo? ¿en mi familia? ¿con mis amigos? ¿con mi entorno? ¿con el trabajo? no solamente se trata del trabajo estos valores son importantes ¿cuál de estos estás llevando a cabo? ¿alguno de estos te hace falta? ¿no lo habías entendido antes? ponlo en práctica y si por lo menos tres un aplauso para ustedes ¿ok? ahora ¿cuál es el reto ya que tenemos aquí el equipo formado de pronto ya estamos involucrados en un equipo de trabajo ¿cuál es el reto? uno tener claridad en las funciones necesitamos tener muy claro que que cumple cada quien ¿ok? ¿se acuerdan la primera pregunta que les dije que ustedes están haciendo aquí bueno yo para qué estoy aquí para esta función ¿ok? ¿cuáles son los objetivos que tenemos a cumplir? los objetivos individuales y los objetivos de grupo y en el sistema de gestión ¿cómo nos vamos a estar comunicando? ¿cómo vamos a estar evaluando? ¿dónde vamos a estar integrando la información? ¿cómo vamos a estar funcionando? ¿cuáles son las funciones y objetivos que converjan y se vuelvan realmente toda la labor en conjunto? y entonces otro de los retos muy importantes son los elementos o integrantes de tu equipo y precisamente ahí es donde yo quiero que pienses los elementos o integrantes de este equipo ok de forma individual y entonces siempre volteamos a ver afuera y decimos pues Pedrito no funciona y Juanito y es que Rosita y hacia afuera pero entonces aquí hay que preguntarnos a nosotros mismos si somos las personas idóneas para cada actividad que se nos están asignando pregúntate si en el equipo tenemos a las personas idóneas pero sobre todo pregúntate a ti si tú eres la persona idónea para cada actividad y si la respuesta es sí te felicito y si la respuesta es no te felicito por reconocerlo y entonces darte cuenta que necesitas implementar nuevas herramientas ahí reforzar nuevas herramientas y empezar a buscar cómo te nivelas para ser el integrante ideal de este equipo y a lo mejor en ese momento tú no tienes la característica pero Juanito si la tiene enfrente y puedes acercarte a Juanito y empezar a hacer un entrenamiento cruzado o empezar a aprender nuevas habilidades en este momento yo no quiero que se azoten y digan no soy la persona indicada para este equipo y quizás pues sí pero te puedes preparar eso es lo bueno el anuncio que te está diciendo esto es que tienes una gran oportunidad para prepararte y para ser una mejor persona y una mejor versión de ti y alguien que reconozca que necesita interesar nuevas habilidades y entonces esto te va a ayudar en tu propio desarrollo no necesita alguien más venirte a decir tú no sirves para esto a lo mejor yo me doy cuenta que yo no soy tan óptimo como otra persona no por ponerme en comparación sino que simplemente soy responsable y humilde de que necesito ayuda pido ayuda asistencia asesoría y me voy preparando para cada vez ser un mejor elemento de mi equipo ¿de acuerdo? ahora vamos a hablar sobre el efecto multiplicador ya estamos siendo muy responsables estamos siendo muy conscientes ya estamos siendo unas personas que sabemos para qué servimos y para qué nos servimos cuáles son nuestras funciones el objetivo de nuestro de todo lo que estamos realizando ya hasta nos aplaudimos por nuestros valores de equipo y ya sabemos que tenemos muchísima confianza y que somos bien generosos y ahorita estamos siendo bien humildes en reconociendo lo que no sabemos y lo que sí sabemos y qué bueno que en la cuarentena tenemos tiempo de prepararnos bravo vamos a hablar sobre el efecto multiplicador el efecto multiplicador algunos de ustedes lo han escuchado es el uno más uno es igual a tres aquí rompiendo cualquier ley de la aritmética que quiere decir que la suma de dos individuos puede llegar a generar la energía y el resultado como si existiera un tercero a eso se le llama comúnmente sinergia y a veces nos dicen muy fácil y que digamos pues es que hay que actuar con sinergia y tal y la sinergia y pareciera que esa sinergia se mueve para todos lados pero no sabemos entonces el efecto multiplicador es justamente eso la suma de dos individuos pero no solamente sería la suma de uno más uno que tradicionalmente serían dos personas sería uno más uno sino el trabajo de uno más uno es cómo se integran y cómo puedes llegar a generar esa energía vamos a pensarlo de la siguiente manera si una persona en su manera natural da el 100% de su trabajo cree que da el 100% de su trabajo porque les voy a les tengo una noticia nadie damos el 100% porque el 20% de nuestro cuerpo está enfocado a nuestra función vital entonces damos el 80% y de ese 80% a ver si dan el 100% de ese 80% el otro 20% está ocupado en que respiremos comamos estemos parpadeando y estemos hoy aquí moviéndonos funcionando como tal entonces ese 80% pues quiere decir que de ahí puedo entonces tomar lo suficiente para brindarlo a mi equipo o a la labor a la que estoy realizando imagínense que cada quien diera su 100% pero en realidad cada quien que está diciendo que da su 100% pues da en un rango del 70% del 60% si realmente diéramos el 100% sobraría y háganme cuenta que yo uniera el 100% de Juanito y el 100% de Rosita y entonces lo sobrante se vuelve una tercera persona digamos que tengo un elemento que está dando más de sí mismo y lo que sobra lo pongo aquí en este banco y lo que el otro elemento está dando otro poco más y lo estoy poniendo acá y genero una tercera persona la energía y el resultado como si existiera un tercero esos son equipos de alto rendimiento estos son equipos que están con una filosofía multiplicadora estos son equipos que están conociendo el valor de la sinergia que saben quedar un poco más porque son sumamente generosos ya vieron cómo se conecta al tema del valor del equipo son generosos y están comprometidos y aparte lo hacen con entusiasmo no porque les estén diciendo que lo tienen que hacer estos generan un elemento que a lo mejor con menos número de personas están dando el mismo resultado de una forma mucho más óptima porque aparte están coordinados ¿cierto? quedó claro esto del uno más uno es tres esto también funciona creo que en una dinámica como de relaciones en cuanto tienes a una persona le sumas a otra persona la relación de estas dos personas genera una tercera relación por ahí lo pueden escuchar también en psicología y este tema es muy hablado como en el tema de parejas pero aquí lo vamos a enfocar en el efecto multiplicador por la energía generosa que estamos brindando para el equipo de que yo doy un poco más o quizás mi 100% que lo tenemos ahí guardado por aquí por acá lo pongo en la mesa y empezamos a abonar a la vaca a hacer algo más grande ¿por qué? porque me siento comprometido porque soy generoso porque estoy entusiasmo y porque tengo la humildad suficiente de saber cuando alguien va a brindar un extra para solventar lo que a lo mejor yo no estoy haciendo y cuando yo puedo brindar un extra para solventar lo que a lo mejor alguien necesita en ese momento y ese pensamiento puede ser muy bueno esa manera de operar puede ser muy muy bueno no solamente en los equipos de forma laboral empezar a generar un efecto multiplicador de hacer cosas buenas en este momento es de pensarse y de tomar actitud ahora señores ya casi se nos va a acabar el tiempo vamos a reflexionar algo importante ¿qué tanto talento tienes y qué tanto usas en este momento? porque si estamos hablando de que el entusiasmo detona todos tus potenciales todos tus talentos ¿qué tanto talento tienes y qué punto estás usando en realidad? porque a lo mejor tú sabes que puedes muchísimo más pero no te sientes en la confianza o no sientes que te lo van a reconocer o no sientes que vale la pena en ese momento brindar todo de ti pregúntate ¿qué tanto talento tiene? ¿qué tanto estás usando a favor de esta circunstancia? ¿a favor de tu equipo? ¿a favor de este contexto? ¿en el que te ves envuelto? pregúntate ahora ya que saben el tema del valor del trabajo en equipo y cuáles son sus características ¿cómo viven el trabajo en equipo conociendo ahora estos valores? o sea ya pueden hacer el contraste de si levantaron la mano y ustedes operan con tres de estos valores ya conociéndolos todos ¿se imaginan cómo sería su trabajo en equipo? insisto en el equipo que pertenezcan en el equipo de su familia en el equipo del trabajo en el equipo de sus amigos en el equipo que quieran ¿cómo vives este trabajo en equipo ahora conociendo tus valores? ¿qué haría falta? ¿qué podrías integrar? y ponte a pensar ahora quiero preguntarles también si dan apoyo para que sus compañeros logren sus objetivos es más ¿conocen cuáles son los objetivos de sus compañeros? ¿hay esa relación? ¿hay esa conectividad? ¿hay esa integración entre ustedes? porque muchas veces estamos muchas horas con estas personas y sabemos a veces hasta más de lo que sabemos de nuestras propias familias pero también a veces tenemos relaciones muy superficiales en ese contexto no les pido que sean amigos absolutamente de todo el mundo pero sí que se relacionen y que por lo menos conozcan los objetivos de sus compañeros porque quizás en algún punto se pueden ver involucrados en que alguien logre sus objetivos y eso es muy satisfactorio o sea el día que ustedes den cuenta que ayudaron a que alguien logre sus objetivos es una satisfacción porque entras en este clima de ayuda y dejas el egoísmo y dejas el ego y dejas ciertas etiquetas fuera de la ecuación y cuando tú apoyas a que otras personas logren sus objetivos seguramente tú estarás logrando los tuyos más fácilmente se los apuesto ahora piensen en un ejemplo de cómo comprendes y cómo accionas apoyo porque los equipos cooperativos necesitan de apoyo necesitan de confiar que están apoyados en este momento cómo estás apoyando en este momento cómo estás brindando esto que ya estás comprendiendo como la operación en acción de estos valores y estás poniendo a actuar todos tus talentos todos sus dones ponte a pensar en eso eso es lo que realmente le da el valor del trabajo en equipo personas sabemos muchas pero cuando nos complementamos y generamos esa confianza y tenemos todo este compromiso y toda esta lealtad con un grupo de personas es valiosísimo por eso el título de esta conversación el valor del trabajo en equipo y por eso es la importancia del efecto multiplicador en que podemos hacer todo si la suma de dos individuos puede llegar a generar la energía y resultados como si existiera un tercero yo te dejo con eso ahora los elementos para garantizar los resultados colectivos positivos primero involucrate esto no lo dice Shesko Spar esto no lo dice señor Mijales no, no, no esto lo digo yo de verdad comprometidos con este resultado yo les garantizo que uno involucrate dos acompaña pero déjate acompañar también apoya pero también déjate apoyar y sobre todo el cuarto agradece 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 esa es una de las partes más importantes ¿sabías que el valor del agradecimiento forma equipos más grandes sólidos solamente por eso muchas gracias muchas gracias por este tiempo muchas gracias por la atención muchas gracias por el espacio muchas gracias por tu energía que pusiste el día de hoy aquí y sobre en qué yo les recomiendo de cada vez que les den las gracias ¿cómo se sienten ustedes? pues bien ¿no? y entonces de pronto los mexicanos contestamos de nada no demeriten esto que están haciendo no demeriten este talento que están poniendo ahí digan es un placer tanto gusto en otros lugares contestan así tanto gusto es un placer este lo dicen de diferentes maneras pero jamás demeritan el hecho de decir pues de nada de nada si hay mucho detrás ahí hay mucho de ti ahí así que cada vez que te digan gracias di un placer es un placer es un placer estar haciendo lo que lo que hace y cambia tu manera de sentir esto que estás haciendo hasta te lo refuerza de forma positiva en programación neurolingüística es importante ver cómo estamos reaccionando a cierto a cierto comportamiento repetitivo y aunque a lo mejor nos hacían de chiquitos el decir gracias y decir de nada ya es natural traten de hacer un esfuerzo y hacerlo consciente para que todo lo que hagan y lo den de corazón cuando les den las gracias y sea un auténtico gracias digan es un placer y verán cómo cambia la energía de lo que siguen haciendo porque cada vez que lo vuelvan a hacer van a recordar que esto tiene un valor y así que les vuelvo a repetir muchas gracias ha sido todo un placer compartir esta información con ustedes también les quiero compartir rápidamente los autos que les tú recomendadas en lo que tienen mucho que ver con este tema el flow de ahí les va el nombre otra vez a ver si hay algún polaco por ahí o que sepa hablar de este idioma me podría corregir pero yo la verdad mi polaco está en el suelo oportunidad mihali o mihali o mihali Sixten mihali pero es el autor de un libro que se llama Flow les recomiendo que por ahí vean el video de YouTube y comento Chesco Spar escribió el libro de jugar con el corazón y ahí está este mucha la información hay recomendaciones hay el tema de los valores que ya les mencioné también mencioné el tema del valor perdón del efecto multiplicador pero si quieren conocer todavía más del tema multiplicadores Liz Weisman y Greg Macchio escribieron este libro de multiplicadores también súper súper rico y súper bueno para todos aquellos que estén buscando un liderazgo distinto de sumar y de incrementar las capacidades de cada parte de su equipo y es importante que tengamos este tipo de lecturas para abrirnos perspectivas distintas y también por ahí los siete hábitos de la gente altamente efectiva que a lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen a Franklin Kobe él abra precisamente sus siete hábitos en donde hay que hacer sinergia y trabajar en equipo y ahí es donde el uno más uno hace eco y resuena lo pueden decir de muchas maneras como sinergia trabajo en equipo el ahora el efecto multiplicador pero el resultado trata de que busquemos lo mismo que saquemos lo mejor de cada uno de nosotros lo pongamos ahí y creemos algo más grande así que pues bueno creo que cumplí con el tiempo señores es momento de las preguntas les dejo aquí en las pantallas mi contacto Marlene Castro ay se ve chiquitito pero es marlene arroba proyectocamp.com si quieren esta presentación y un poquito más de información al respecto de todos estos temas con todo gusto pueden si sus permisos te pongan su paro electrónico y que yo les pueda mandar esta información les invito que nos sigan en las redes sociales facebook como proyecto cam proyecto guión bajo cam en instagram y el sitio de youtube canal de youtube que lo tenemos con varias herramientas que les pueden desear este como se llaman que nos puedan hacer de utilidad en estos momentos y pues hago un comercial rapidísimo el hecho de que vamos a estar haciendo una sesión parecida a esta todavía no tengo la sala pero vamos a estar hablando de la escucha activa pero más bien la pregunta es ¿por qué no escuchamos? de pronto se han dado cuenta que no me escuchas o es que no me están escuchando y aprender de esta habilidad de desarrollar esta habilidad de la escucha activa es súper valioso entonces sí les voy a estar mandando la presentación y pues bueno aquí espero que me digan qué preguntas tienen con respecto a este tema que estamos hablando el día de hoy por ahí mira gracias ya estamos viendo que algunos chicos ya nos están siguiendo sí gracias síganos en redes sociales porque como todavía no tengo la liga de la próxima sesión sería interesante que nos siguieran lo que más gusten Facebook o Instagram que son los que más utilizo Camila es la que más las utiliza sí solo están solicitando la presentación ay qué barbaridad ni una duda muy bien fui muy clara qué amables está bien ya déjanos sus mails déjanos sus mails síganos en redes sociales y por ahí hacemos actividades también por estos medios estamos compartiendo información insisto que si quieren más más información lo tenemos también en este en la página www proyecto ahí están las vías hacia también a las redes sociales cómo a ver Oscar nos está preguntando cómo generar confianza entre dos equipos que ya tienen su propia sinergia wow qué buena pregunta estamos refiriéndonos a que existen ya dos equipos si quieren que se integren dos ok se genera confianza entre dos equipos es una muy buena pregunta cómo generas confianza primero que nada hay que ser muy auténticos para generarse confianza tú no puedes dar algo que no tienes tú no puedes pedir que otra persona que tenga confianza en sí si tú no tienes confianza en esa persona entonces esto es mutuo tienes que empezar a confiar en la otra persona tienes que empezar a generar esta comunicación de confianza esta dirección envía la confianza crear esta confianza para que primero tú crees en ti no puedes dar lo que no tienes crees en la otra persona y entonces esta otra persona o este otro equipo se empieza a dar cuenta que confías que brindas información que estás ahí apoyando y que estás al pie del cañón ahí es donde empiezas ya cada quien tiene su ritmo y hay que ser muy respetuoso cuando cada quien tiene su ritmo y hay que ir observando en qué partes yo puedo complementar o en qué parte ellos me pueden complementar y ser muy honestos oye mira yo sé que tú tienes tu ritmo y que estamos funcionando de maneras distintas yo estoy funcionando de esta manera cuéntame cómo estás funcionando tú vamos a platicar de qué manera nos podemos apoyar yo veo que ustedes son muy buenos en un dato muy importante para trabajar con equipos de alto rendimiento siempre se trata de cuando vayas a dar una recomendación o vayas a tener una interacción positiva con alguien siempre da tres factores positivos y uno ya para poder integrar la información que quieres ya sea un poquito negativa o una solicitud oye qué buenos que son en esto qué bárbaro me tienes sorprendido qué rápido hicieron tal cosa cómo podemos apoyarnos con ustedes en tal cuestión y entonces ya empezar a generar esta comunicación directa para que se pueda generar la sinergia en común Judith nos está preguntando que si es posible hacer una transición de equipo ay perdón está moviéndose muy rápido transición de equipo tradicional a cooperativo sí sin la participación de todos los integrantes ouch tendría que voy a volver a la parte del flow y les voy a si la ven para pertenecer a un equipo que trabaje en flow y que tenga esta sinergia necesitas estos elementos un trabajo que te desafíe lograr la fidelidad y sostenibilidad talentos diversos clima de ayuda entusiasmo y dinamismo e inyectar diversión piensa Judith en todo tu equipo si es un equipo tradicional qué elemento tienes que contribuya a cada uno de estos ok y dices bueno pues Juanito es el que desafía Rosita es la que inyecta diversión yo soy la que tengo el entusiasmo no tengo a nadie que está generando clima de ayuda entonces cómo a todos nos hace falta empezar a generar clima de ayuda híjole es que tenemos uno que es de talentos diversos pero no se compromete hay que involucrarse con él de tal forma para poder saber por qué si se involucra y por qué no se involucra y entenderlo para integrarlo y si no pues vamos a la diapositiva casi penúltima en donde hay que considerar la claridad de funciones objetivos y el sistema de gestión para que los elementos integrantes del equipo identifiquen si son las personas idóneas y tú también puedes identificar si son las personas idóneas también eso hay que considerarlo Blanca me gustaría saber cómo hacer efectivo el trabajo en equipo cuando hay partes que no quieren unirse vuelvo a lo mismo creo que respondí un poquito hay que tener claridad de funciones objetivos muy claros y saber esto utilizar estos valores hay que tener la humildad de reconocer cuando hay alguien que no está funcionando porque hay veces que la confianza tengo mucha confianza pero no te puedo decir que no está funcionando entonces no estás teniendo un compromiso realmente con el resto del equipo porque estás permitiendo que haya un elemento que está obstruyendo el avance del resto de tu equipo y entonces sí hay que hay que acercarse a estos integrantes platicarles un poquito de verdad que les voy a compartir información y empezar a calificarnos personalmente no sé qué ayudas a decir oye mira es que si te complementas pero no te coordinas y no te comunicas sino de pronto hacer esta interacción con el de consideras que te ayudas a complementarnos tienes la confianza y ver dónde es que es lo que le está faltando a esa persona en esta otra parte como del flow ¿no? ¿sabes qué? yo no estoy fidelizado ¿sabes qué? es que yo siento que no reconocen mis talentos es que ¿sabes qué? ni siquiera hay un dinamismo me estoy aburriendo y saber entonces que hay una hora de oportunidad a lo mejor en nuestro equipo para también trasladarnos a un equipo cooperativo y no quedarnos solamente en la parte tradicional y esta última pregunta es ¿cuál es el tiempo promedio para que un equipo se integre? depende mucho de las características de cada equipo normalmente existe una cosa que se llama liderazgo situacional en donde hay personas que en el primer mes están aprendiendo y están como de novatos y están todos emocionados pero luego bueno a partir del tercer o cuarto mes ya empiezan a ser como medio dudosos en lo que están haciendo como que todavía no se sienten seguros de que ya los van a dejar libres para ser independientes entonces la persona que está a cargo líder de ese grupo de ese equipo tiene que estar muy al pendiente de cómo va integrando a las personas brindándoles información brindándoles apoyo integrándoles en alguna parte del flow que ya sean que ya son los que inyectan diversión o que van a integrar un talento diverso y ser muy consciente que cada una de las personas tienen un tiempo diferente para adaptarse pero sí sabiendo en cuál es la característica que esa persona aporta y te va y te va a dar la pauta para saber si esa persona se siente identificada o no con el equipo insisto no existe como un tiempo estimado después en cuatro meses ya debes de tener un equipo 100% formado porque hay gente que es muy afín y se entiende a la primera y rápidamente forma equipo y hay gente que tarda mucho en adaptarse porque hay que ser muy pacientes en el proceso de crear un nuevo equipo para saber si eres la persona de Ecuador normalmente nos dan tres meses para integrar un equipo y saber si fue efectivo o no la elección tienes que tener muy claros los objetivos y vuelvo a esta tienes que tener muy claros para seleccionar a la persona correcta que forme parte de tu equipo si de pronto hay un área de oportunidad en la gestión de cómo se está seleccionando a las personas hay que aclarar cuál es la claridad de las funciones los objetivos y cómo se van a estar evaluando los equipos de trabajo para saber si son las personas correctas y entonces si podemos hablar de bueno una vez pasamos el filtro de tres meses yo ya sé que en seis meses hay una persona que se debe de integrar en mi equipo porque todos los demás ya están funcionando pero cabe mencionar que cuando hay un equipo que está yendo muy muy rápido y llega un equipo a alguien nuevo si tiene un desfase y le cuesta trabajo entrar y entonces ahí ya no hay un tiempo promedio a lo mejor en todo esto se abruma y dice ay no es que van muy rápido o a lo mejor hay alguien que es súper chipocludo y llega y dice ah perfecto yo conecté con Juanito y Susanita y pum me fui de largo y ya estoy con ellos haciendo todo lo que venían haciendo ellos durante tantos años también tiene que ser una comunicación me siento muy eficaz muy honesta para que la gente pueda generar esta confianza y integrarse al compromiso previo y ya poder saber bueno ya ya eres parte del equipo tiene que ver mucho con cómo se está lidereando el equipo y no necesariamente te puedo dar una respuesta de en cuánto tiempo chicos alguna pregunta más y aquí nos están agradeciendo muchas gracias por las flores Carmen que es una excelente presentación se las quiero compartir con muchísimo gusto para que lo puedan trabajar con sus compañeros o platicar con más personas este esto es un trabajo de todos los días qué bueno que me hicieron la pregunta del tiempo porque me encantaría que fuera una fórmula de pues en 10 minutos ya tienes listo un equipo imagínense qué pasaría si yo tuviera esa respuesta en este momento sería como la gurú de los equipos extraordinarios a lo mejor si hay alguien que te lo promete porque ya meten presión en otras cuestiones pero si estás hablando ya de valores este el tiempo que se tarde la gente en alinearse esos valores o reconocer que estos son los valores va a ser el tiempo en el que te tardes tú en formar un equipo de este tipo cooperativo este y eso es bien importante es que no solamente seleccionan a las personas por su talento o por sus currículums sino también seleccionan a las personas por sus valores porque si no tenemos los mismos valores de pronto aunque tengamos talentos muy diversos y tengamos muchísima gente súper súper este de aporte con mucha energía no tenemos los mismos valores no llegamos tan lejos un beso a todos chicos espero verlos próximamente y creo que pues ya terminamos gracias gracias